Continuar con más información y le cuento ahora, esto en el ámbito deportivo, se acerca la gran final de softball de veteranos en el municipio de Comalcalco. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Comalcalco, en coordinación con la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, a través de la Coordinación Deportiva Municipal, invitan a la gran final de softball de veteranos de 48 años y más, que se disputará este martes 19 y jueves 21 de julio, es decir, hoy día martes y el próximo día 19, el jueves, a partir de las 8 de la noche, entre los equipos Toros del Cogote contra Tigres de Villaldama, jugando una serie de 7 juegos a ganar 4, entonces a ganar 4 de 7 juegos. Este miércoles también habrán partidos, miércoles 20 y viernes 22 de julio, se efectuarán los juegos por el tercer lugar entre los equipos de comandos de Ciudad Tecolutilla, contra Deportivo Piñica, todo en el Estadio de Béisbol Antonio Valenzuela Alamilla. Así que hay softball en el Estadio Antonio Valenzuela Alamilla, martes y jueves la final del softball de mayores de 48 años, y miércoles y viernes la semifinal. Si usted es amante del softball, de los deportes, pues asista con su familia al Estadio de Béisbol Antonio Valenzuela Alamilla y apoyemos el deporte, el deporte local específicamente. Va a estar bueno, promete estar bueno estos encuentros, ya son las finales o la serie final y la serie por el tercer lugar. Hay que asistir con toda la familia.